El Cuerpo de Profesores de Educación Física del Área de Deporte que corresponde a la Secretaría de Bienestar y Tutorial se suma a la propuesta Quédate en Casa. Para eso te brindamos una rutina de ejercicios para mantenernos activos. Gracias por ver el video. 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 Quédate en Casa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.